¿Qué onda Collectors? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar haciendo el unboxing de estas dos maravillosas figuras de la nueva película de Batman de la marca McFarlane. Yo creo que a estas alturas ya podemos hablar con spoilers de la película, que no sé ustedes, pero a mí me fascinó. Creo que es el Batman más humano, más realista que nos han regalado en el cine. Es un Batman joven, recordemos en la historia que tiene realmente dos años siendo Batman. Tiene todavía los estragos que dejó obviamente la pérdida de sus padres. Está todavía lleno de furia y parece que su objetivo principal es la venganza. Otro detalle que me encantó es que realmente es un superhéroe de carne y hueso. No aterriza de manera perfecta, puede quedar inconsciente por una bomba, por un golpe. Y por supuesto, no deja de lado su parte emocional y entonces ahí lo vemos como queriéndose involucrar de más con Catwoman. Catwoman me parece que también es una versión muy humana de la misma. Nos presentan sus problemas familiares, tanto con la madre, ausencia del padre. Y que pues obviamente hace que se involucren y no Batman y ella por este como, no sé, llamémosle temor al abandono. Entonces parece que al final por eso cada quien pues decide tomar su rumbo. Y Batman me lo confirma con este discurso de que le daba más miedo perder a alguien que quisiera que la muerte en sí misma. Pero vamos que eso no quita que querramos verlos juntos en alguna otra película. Algo que me está encantando de las Art Box de McFarlane es que atrás incluyen una fotito que claramente es Toy Photography. Ves más o menos las poses que puedes alcanzar con tu figura. Aquí ya están las figuras fuera de la caja. A mí me encantaron. Al menos creo que en estatura están bien proporcionados. O sea, lucen bastante bien juntos. Lo que no me encanta tanto es que creo que a Batman le hicieron unos pies muy chiquitos y unas manos muy chiquitas. Y eso no ayuda a que se pare tan fácil. Mientras que Catwoman me parece que está perfectamente estilizada. Está muy bonita la figura. Ahora, esa mirada me encantó. Algo con lo que no estoy muy satisfecha es que, pues no sé si porque McFarlane lanzó las figuras antes del estreno de la película. El pasamontañas no es así. O sea, debió haber iniciado como por aquí y tenerle descubierta la boca. No sé por qué este lo hicieron completo. Hay doble articulación en rodilla. Hay una bolita en el tobillo que también permite movilidad. Igualmente en la punta del pie. También hay doble unión en el codo. Hay muy buena articulación en la cintura y en el torso. En los brazos. Pero en el cuello es súper limitada. De hecho, no puede ni levantar la cabeza. Ella incluye, por supuesto, su látigo. Mientras que Batman incluye esta mini pistolita que, pues, real se encaja en su mini mano. Y listo, ya está. También Batman tiene doble unión en la rodilla. Pero por esta pieza, pues, realmente no logra llegar más allá. También tiene articulación en el torso. Que es así, está padre. En los brazos también está cool. Y a diferencia de Catwoman, tiene buena articulación en el cuello. Me encanta que, pues, sí se parece a Pattinson. Luce mucho más guapo que el mismísimo de Black Collin. Aquí están parados junto a Wonder Woman de S.H. Figures. Pueden ver que son bastante más altos. Eso es algo que no me late tanto de la escala de McFarlane. Si los hubieran hecho de 6 pulgadas, quedarían con cualquier colección. Ya está ahí la batiseñal. Entonces, el deber ya, mamé. Se le quiera cabo la pila a mi pequeño batiseñal. Este fue el pequeño unboxing de estas maravillosas figuras de McFarlane. Que, aunque me gustaron muchísimo porque es de las pocas marcas con las que vamos a poder tener a este par juntos. Pues, la verdad es que yo esperaría que fueran figuras más económicas. Cada uno solo incluye un accesorio y la base. Que la verdad es que está un poco difícil y que puedan pararse por sí solos. Ya hay otras marcas que están anunciando la preventa de sus figuras de Batman. Pero yo sigo sin ver una preventa de alguna otra Catwoman. Y mientras sea así, yo me voy a quedar con este par de McFarlane. Que la verdad está muy bien hecho. Eso es todo de mi parte, collectors. Nos vemos a la próxima.